Te vi venir amor como una ilusión fugaz Sin saber a quien buscar, sin saber a quien llamar Llegaste tú a mí como una aventura más Pero resultó al revés, pues de ti me enamoré Y aunque los años me han caído ya Guardo al recuerdo de nuestro amor Y de aquel beso que te robé Como promesa de juventud Vida, eres mi alegría Vida, eres vida mía Vida, la novia que un día Vida, mi Dios se llevó Vida, te busco en la calle Vida, mirando a la gente Vida, en cada detalle Vida, y nunca pareces Te llevaré por el mundo Con este amor tan profundo Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Hasta la eternidad Y te hallaré Tal vez me encuentro un día Donde te encuentres tú En el infinito azul Donde no existe dolor Y entonces sí será la ternura y la bondad Mi vida y felicidad Que nunca pude encontrar Y aunque tu rostro se me ha borrado ya Por la distancia y la soledad Siempre recuerdo lo que decías tú Mi muerta me olvidará Vida, donde te fuiste tú Vida, te llevo mi Dios Vida, estás en el cielo Vida, puestas en la tierra Vida, yo te quiero encontrar Vida, 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 vida mía Vida, para darte mi cariño Vida, aquí te estoy esperando Vida, bailando Vida, bailando El mismo Alfre Vida, bailando Salta pa'l pueblo Escucha mi amor Mi inspiración Con mi EPA Epa Vida, 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 vida mía Vida, 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 vida mía Te quiero encontrar Vida, donde te fuiste tú Vida, yo te quiero ver Vida, tenerte en mis brazos Vida, como aquella vez Vida, 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 vida mía Vida, 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 vida mía Y aquí te estoy esperando Vida, vida, vida mía Vida, vida mía